Hola bicheros y bicheras, buenos días, seguimos aquí en casa y hoy quiero hablaros sobre un tema muy interesante. Muchos de vosotros me preguntáis cuál es la mejor especie de camaleón para empezar, cuál es más resistente, cómo se cuidan, si son recomendados para principiantes o si no. Pues bien, hoy me gustaría hablaros sobre por qué yo creo que un camaleón no es una buena opción para empezar en el mundo de los reptiles, independientemente de que a mucha gente se le haya dado bien. Y esto no va solo sobre camaleones, va sobre muchísimas más especies que mantiene la gente y que muchas veces ni siquiera se molestan en informarse sobre ellas, en mantenerlas bien o que incluso sabiendo todo lo que necesitan siguen haciendo las cosas mal. Hay varios motivos que pueden hacer que los camaleones no sean una buena opción para empezar. Principalmente para mí hay uno que es súper importante y es que son muy susceptibles a los cambios y que cualquier pequeño cambio, tanto en su mantenimiento, en su alimentación, en los parámetros, puede hacer que enferme y se muera muy muy rápido. ¿Y cuál es el problema con este tipo de animales? Pues que muchas veces cuando presentan los síntomas ya es demasiado tarde para hacer algo. Esto va relacionado un poco con lo de la falta de información. Normalmente suelo encontrarme casos de gente que me escribe y me dice oye, me he comprado esto, ¿cómo lo cuido? Directamente lo más probable es que ese animal ya no acabe bien porque estamos empezando desde origen mal. Porque lo primero que tenemos que hacer si queremos tener una mascota es informarnos sobre todo lo que necesita. ¿Qué sucede? Pues que muchas veces, por ejemplo, estos son animales que sí o sí van a necesitar radiación ultravioleta. Entonces, cuando la gente se compra el animal, luego es como parece ser que le molesta gastarse el dinero en ponerle todo lo que necesita. Cuando llegas y les dices que la bombilla a lo mejor vale 50 euros, se echan para atrás sabiendo las consecuencias que ello implica. Y muchas veces, ¿qué pasa? Que con este tipo de cosas como el UVB, que nosotros no lo podemos percibir, que no lo vemos, pues nos pensamos que no influye, que no existe, que son los padres, por así decirlo. Y no, no es así, ni mucho menos. ¿Cuál es otro problema al que nos podemos enfrentar con estos animales? Ya sabéis que los reptiles comen poco, pero dentro de los reptiles, los camaleones, necesitan comer más asiduamente. Y esto implica tener una fuente de alimento más constante. ¿Qué pasa? Que la mayoría de especies son pequeñas. Sí que es verdad que, por ejemplo, los que más se suelen tener en cautividad son Calyptratus y Pardalis, y Furcifer Pardalis, y esos sí que son de mayor tamaño, ¿vale? Y es más o menos fácil. Pero también luego nos vamos a encontrar con muchos camaleones como estos que tenemos aquí. Que fijaros el tamañito que tienen más pequeño, ¿vale? Pues sabéis que sucede que tener una fuente constante de alimento para estos animales tan pequeños hay veces que puede ser o que se puede llegar a complicar, y es algo que también tenemos que tener en cuenta. Luego, además, con muchas especies de camaleones sucede lo que pasa, por ejemplo, con esta especie. Para que os hagáis una idea, ahora estamos a unos 10 grados. Estamos en mitad de una borrasca. Llevamos casi una semana así, y durante la semana próxima va a seguir haciendo este mal tiempo. ¿Qué quiere decir? Que estos animales, por ejemplo, toleran muchísimo mejor el frío que el calor. Hablo de esta especie y de otras muchas especies. Entonces, digo esto también porque muchas veces adquirimos una especie porque nos gusta, o por impulso, o por lo que sea, y al no habernos parado a ver cuáles son sus características, de dónde proceden, qué parámetros les tenemos que poner, tal. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, en este caso, un exceso de calor resultaría fatal para ellos. Por eso ya digo que es muy, muy importante anticiparse a todo esto antes de que suceda. Como decía, este no es un tema único de camaleones. Esto sucede con una barbaridad de especies. Y creedme si os digo que estoy cansado de ver gente que hace las cosas mal con especies que son muy, muy sencillas. Incluso gente que se queja de gente que tiene este tipo de animales cuando ellos también los tiene, o los tiene mal, o incluso a sus animales domésticos. Entonces, también aprovecho para lanzar un mensaje y es que quien tiene estos animales no hace las cosas mal. Quien hace las cosas mal es el que es un incompetente, el que es un dejado, el que no se informa, el que sabe que su animal está sufriendo y no hace nada para remediarlo. Para mí esas son las personas que realmente lo hacen mal. ¿Cuál es el problema? Pues que muchas veces estas personas no se van a mostrar. No se van a mostrar me refiero a que hay mucha gente que no enseña fotos de sus animales. Nosotros sabéis que lo enseñamos absolutamente todo porque no nos avergonzamos de nada y además reconocemos nuestros errores. Pero os digo esto porque ya sabéis que muchas veces suena cuando alguien hace las cosas mal y no cuando hace las cosas bien. Y no me gustaría que esto sirviera de ejemplo, por lo que os digo. Porque luego además cuando este tipo de noticias saltan es como que todos nos echamos las manos a la cabeza y todos tenemos un vecino, un amigo, un conocido, alguien que tiene seguramente animales en casa, animales que son muy sencillos de mantener y que no están para nada en buenas condiciones. Entonces, más o menos resumiendo, ¿yo recomiendo camaleones para iniciarse en el mundo de los reptiles? Pues no. No, porque por experiencia digo que son muy susceptibles. Muchos de ellos viven súper poco. Por ejemplo, la especie esta que tengo en mano ahora mismo en hábitat tan solo vive como tres años, dos años y le estoy dando una esperanza de vida ya larga. En cautividad sí que puede vivir más. Pues si viven poco y los tenemos de aquella manera, pues va a ser mucho, mucho más complicado. Luego además, ya os digo, son animales que se estresan muy fácil y por ejemplo las hembras a la hora de poner, como no estén tranquilas, es muy fácil que sufra una distocia, una retención de huevos. Y esto evidentemente les puede causar la muerte. En este caso, esta especie que tenemos aquí, pare las crías vivas. Pero también se podría dar el caso de que se molestara, de que se estresara y que el parto no fuera bien. Por si no los estáis viendo, porque ahora está la exposición y está el tiempo como está, ya os digo, está todo completamente nublado y estaba lloviendo. De hecho, está todo el suelo mojado. Ellos están mojados. Aquí tengo un macho y aquí tengo dos hembras que se ven con una barriga increíble. Pues lo mismo que sucede con los padres, sucede con las crías. Si queremos que todo salga bien, nos tenemos que anticipar absolutamente a todo y estar preparados para cuando nazcan. Así que ya sabéis, son animales que se estresan fácil, que es probable que enfermen, que los cambios no les suelen sentar para nada bien. A la hora de hidratarse tenemos que estar muy, muy pendientes. Podemos poner una cascada y a lo mejor no van a beber y necesitamos pulverizar. Tenemos que estar muy al tanto. Muchos de ellos son susceptibles a las bajas temperaturas, pero es que otros muchos son muy susceptibles a las altas temperaturas. Como os digo, cuando están indicando que algo no va bien, es muy probable que sea tarde. A veces puede costar encontrar alimento. Hay problemas relacionados o hay problemas que pueden derivar en que no puedan cazar bien. Y muchos de ellos, del estrés que sufren, no van a comer si les acercamos el alimento a la boca. Nosotros en este caso hemos tenido mucha suerte con ellos y como habéis visto en los vídeos anteriores, están comiendo de la mano como limas. Así que lo vamos a dejar aquí. Seguro que me dejo muchas cosas. Ha sido, como siempre, otro vídeo muy improvisado. Y si tenéis alguna idea respecto a esto, por favor, dejadla aquí en los comentarios, ¿vale? Nos vemos en la próxima. ¡Hasta ahora, bicheros!